con la sanación, respecto de eso voy a hablar en esta salida en vivo sanar es como aprender un nuevo lenguaje, es activar otra vez las neuronas, las conexiones hacer un aprendizaje nuevo, cambiar los discursos internos, las palabras cambiar lo que yo llamo el chip mental, no hay sanación, para mí si vos decís yo quiero que me haga usted una limpieza energética Rodrigo yo te digo que si hago el ritual o te haces reiki o haces un ritual yamánico pero resulta que tus discursos internos son los mismos, tu manera limitada de ver la realidad es la misma tenés pensamiento limitante, entonces volvés otra vez a ese estado vibratorio por más que te desbloqueen todos los chakras hoy por ejemplo y eso para mí es una realidad entonces no se trata de lo que a veces la gente dice es que quiere una limpieza muy poderosa usted quiere una limpieza muy poderosa entonces usted tiene que hacerse cargo también de la limpieza transformándose, que como empecé a decir es como aprender un nuevo lenguaje si ustedes en este momento están bloqueados o están en crisis y analizan las palabras que ustedes tienen en la mente a lo largo de todo el día las frases que se dicen, van a encontrar que una buena parte de esas palabras o cosas que ustedes creen, frases que se dicen, afirmaciones que se dicen a ustedes mismos como si fueran una verdad absoluta, tienen un nivel de vibración bajo y están sustentadas por una persona que tiene, en este momento porque estás bloqueado o bloqueado, como me podría pasar a mí, como me pasó a mí esas palabras, esas frases, esas creencias están sustentadas por una persona que no está muy consciente porque estamos atravesados por ahí por el dolor no sabemos gestionar lo que nos pasa y sin embargo energéticamente queremos estar bien entonces tenemos que hacernos cargo de que hay que hacer un aprendizaje y diluir muchas de las maneras de pensar que tenemos porque la gente, y esto es algo que yo repito todos los días suele creer que los chakras, que la energía del hogar, que la energía de la relación sexual todo depende de que te hacen brujería o no si no te hacen brujería entonces todo debería estar bien, Rodrigo, y no porque todo eso es susceptible de que se bloquee, por ejemplo si vos estás sosteniendo creencias limitantes, pensamiento negativo todo el día palabras como venganza, odio, culpa todo el tiempo culpando a alguien, todo el tiempo culpándote a ti mismo entonces, ¿de qué nos sorprendemos si después se enferma el cuerpo físico y no sé, se bloquea el chakra del corazón, por ejemplo ¿de qué nos sorprendemos de nada? entonces cuando las personas no entienden estas cuestiones dicen, si tengo un problema en lo energético entonces brujería no, sos vos misma o vos mismo el que está produciendo esto aunque te cueste entenderlo sos vos mismo no, no, tal persona me está provocando dolor ok, pero la reacción que tenemos frente al dolor que nos provoca alguien si tenemos una reacción luminosa vamos a ir por determinado camino si tenemos una reacción oscura nosotros mismos nos vamos a meter dentro del cajón y nos van a enterrar en el cementerio porque nosotros mismos nos provocamos eso si empezamos a sostener un discurso mental beligerante guerrero, donde pedimos venganza, castigo donde culpamos a la persona de las peores cosas donde nos denigramos a nosotros mismos donde sentimos que no merecemos el amor la felicidad y mil cosas más en el mismo nivel de vibración oscura entonces sanar o limpiarse energéticamente es empezar a agregar entre otras cosas que habría que hacer empezar a agregar discursos, palabras, afirmaciones en otro carácter vibratorio repasar las creencias cuáles son las creencias que tenemos en muchos casos para poner ejemplos prácticos que se puedan entender y que no parezca esto una charla teórica nada más porque todo lo que digo es práctico no tiene sentido si yo lo que digo es porque lo leí en un libro para mí yo hablo de las cosas que veo en lo que a mí me parece que ocurre en la realidad ¿cuántos hombres creen que la manera de llevar adelante el rol de novio, marido, amante creen y están convencidos que es de una forma tóxica a través del machismo de no prestarle la atención debida de no dialogar, de no empatizar de no ponerse en la piel de la persona ¿cuántos hombres creen que esa es la forma de desarrollar una relación de amor poderosa, fantástica, maravillosa, bla, bla, bla y lo traen eso desde que son niños porque resuenan con el modelo de conducta de los hombres, de ese clan lo mismo que muchas mujeres poniendo un ejemplo también que les puede caber a muchas mujeres ¿cuántas mujeres creen que ser la compañera de un hombre es ser una mujer tóxica insegura, miedosa en constante guerra con otras mujeres acatando todo lo que dice ese hombre machista entonces ese vibrar en el femenino tóxico a vos te parece que es según tu creencia te parece que es la manera correcta de desarrollarte en una relación de amor pero esa relación de amor no va a ser poderosa porque estamos en este nivel de pensamiento en este nivel de conciencia y construimos una relación en este nivel de conciencia que tarde o temprano va a tener una crisis enorme es obvio el que pregunta ¿pero por qué Rodrigo? si somos ya más gemelas en mi sagrado masculino somos una relación que esto que lo otro porque las palabras suenan bonitas y la persona las cree ¿no? y eso puede ser que le dé más fe le dé más poder sí pero si en la realidad sostenemos una relación pobre donde un hombre se comporta como expliqué y una mujer se comporta también como yo expliqué ¿a dónde vamos a ir con esa relación? a ningún lado por más que vos creas que son llamas gemelas y que creas un montón de ideas románticas que pueden sonar bonitas y esto lo cuento porque pasa todo el tiempo entonces es un momento de repasar creencias ¿no? hace un ratito una chica en un comentario me dijo Rodrigo ¿cómo le va? le hago una pregunta un hombre que yo amo ¿no? que es especial para mí solamente me expresa algo positivo cada vez que está borracho ok es una cosa muy común ¿no? cuando la gente se emborracha hombres y mujeres cualquiera sea la edad se les suelta la lengua y hablan de lo que sienten ¿no? y además se ponen muy cargosos la gente que tiene este problema entonces estoy haciendo contacto cero Rodrigo y en el tiempo del contacto cero vos te pones a analizar o pensar la calidad de relación que vos tenés con esta persona o que tenías te pones a pensar la persona que estás atrayendo a tu vida o no quiero que él bueno me diga que me quiere porque está alcohólico y cuando se le vaya el alcohol vuelva conmigo y yo te pregunto ¿y qué persona vuelve a una relación contigo? entonces vos crees que estás convocando a tu vida a un ser humano maravilloso con el que sostener una relación también maravillosa y resulta que estás atrayendo un hombre que tiene la autoestima por el piso que tiene muchas carencias que tiene todos estos problemas y diez problemas más entonces el día de mañana vuelve ese hombre porque a veces las personas vuelven porque no saben qué hacer con su vida y estás muy mal y decís ¿y por qué me va mal? porque no utilizamos el tiempo a veces de un contacto cero para analizar nuestras creencias y tenemos la creencia de que vamos a ser felices al lado de una persona que tiene esta característica es una creencia completamente equivocada entonces repasemos cuáles son nuestras creencias para el que tiene fe todo es posible me suele contestar la gente sí pero siempre y cuando ese hombre que tiene todos esos problemas se haga cargo y diga a ver yo tengo todos estos problemas ya mismo voy a buscar ayuda me pongo a trabajar en esto y cambio mi vida fantástico puede ser posible pero no basta solo con creer hay que hacer porque si vos tenés mil carencias si vos crees que vas a ser una mejor persona vas a funcionar en un determinado nivel de conciencia en una determinada programación si vos no sabés hablar de lo que sentís por más que vos creas que vas a tener una relación maravillosa no la vas a tener porque no hablas de lo que sentís porque no empatizás porque no conectás me parece una cosa obvia todo esto entonces la verdadera limpieza no es solamente un acto energético sutil de limpiar chakras limpiar la energía personal los cuerpos energéticos la energía del hogar el canal de la abundancia cerrar portales y un montón de rituales y cuestiones esotéricas sino también es un cambio de chip mental ¿cuáles son las palabras que están presentes en mi mente las afirmaciones las creencias bueno todo esto no me sirve y si algunas o muchas me van a servir pero para la nueva vida que yo quiero trazar no me van a servir todas estas entonces es como aprender una nueva lengua una nueva manera de pensar de relacionarse de ser otras formas de dialogar con uno mismo de dialogar con los demás utilizar otras palabras conectadas al amor a la vibración a la empatía a la escucha a conectar con la otra persona aprender un vocabulario un lenguaje que tenga que ver con las emociones ¿cuántos hombres que tienen la carencia de que no saben hablar de lo que sienten? y las mujeres tienen que ir corriendo al brujo a preguntar ¿qué siente mi marido? ¿y por qué pregunta? no se lo dice él no, no sé ni qué piensa estoy hace 10 años y no sé ni qué piensa nunca me dice nada entonces hay que plantarse cuando vos estás con un compañero así y decir basta esto no puede ser de esta manera o si vos sos el hombre que no sabe hablar de lo que siente tenés que aprender a hacerlo no esperar que tu mujer te deje para reaccionar aunque en muchos casos pasa eso entonces es muy importante hacer mucho input o sea absorber mucha información de las personas que hablamos de estos temas porque el hablar de estos temas ayuda a que la persona se haga consciente no sirve hacer mil rituales si usted no es consciente de nada por eso muchas veces brujos que tienen conflicto conmigo por el tipo de camino mágico me dicen pero Rodrigo usted se la pasa hablando porque esto es lo que hay que hacerle entender a la gente ¿de qué sirve que yo haga todos los días 10 videos por día donde digo haga tal ritual solucione todos sus problemas vale tanto dinero eso para mí no sirve para nada de los rituales los brujos tenemos que hablar del 10% del 15% pero lo morboso lo bizarro lo ritual lo esotérico atrae a la persona pero la persona necesita despertar desde la cabeza un poquito para que en todo caso los rituales funcionen de la manera adecuada porque vos podés hacer una gran limpieza energética tu limpieza energética tu energía está fabulosa pero vos estás en un nivel de conciencia bajo y decís no merezco la felicidad me siento culpable estoy enojado con los hombres estoy enojado con las mujeres que pasaron por mi vida estoy en esa forma de vibrar muy limitada y no salgo de ahí voy a desequilibrar toda la energía y el brujo después ¿qué te va a decir? el que no habla o que no explica la cosa como yo ¿sabes lo que te va a decir? es que te volvieron a embrujar por eso te quitaron la armonía y creer eso no nos permite entendernos no nos permite de verdad cambiar no nos permite transmutar de verdad desde aspectos tóxicos a aspectos más luminosos de uno mismo entonces hay que absorber mucha información por supuesto que yo respeto a la persona que dice mire absorbo todo lo que dice usted no estoy de acuerdo no hay ningún problema solo voy a hacer un ritual para hacer una limpieza energética y transformar mi vida hágalo experiméntelo pruébelo la misma vida le va a enseñar lo que yo ya aprendí hace 20 años no hay problema hágalo dele para adelante dele para adelante no hay ningún problema entonces a mí me parece muy importante absorber información que ayude a entender a hacerse consciente de todas estas cosas que uno tiene que hacerse cargo de uno mismo de por qué está vibrando como está vibrando de por qué la realidad es lo que es de los karmas que puede tener uno de las carencias de lo que hemos hecho con el dolor que nos produjo alguien porque yo lo que noto todos los días es gente diciendo tal persona me lastimó ¿hace cuánto? hace un año hace 10 años hace 20 cuando estaba en el vientre de mi mamá me hicieron brujería y yo te pregunto de ahí hasta acá ¿vos qué hiciste con ese dolor? ¿seguiste generando sufrimiento? ¿seguiste culpando a alguien no haciéndote cargo de vos mismo de vos misma? siempre con la energía baja siempre buscando digamos devolver el daño y entonces no me sorprende que sigas mal porque no estás sabiendo hacer nada sabio ni de una vibración alta con el dolor que alguien te provocó lógico en la vida vamos a encontrar gente muy jodida gente que te va a prometer una cosa después no va a cumplir te va a dejar te va a traicionar y se va a ir no sé con el vecino y entonces vos decís pero ¿por qué me hizo esto a mí? ¿no? siempre vamos con el por qué y después tres años cuatro años después decís en mi vida no funciona Rodrigo porque tal persona me hizo esto sí tal persona te hirió hace 3-4 años pero vos ¿qué hiciste en estos 3-4 años para procesar el dolor? no nada todos los días me repito mañana tarde y noche en la mente todo lo que pasó no lo puedo entender esa persona me hizo esto Dios lo permitió tengo un mal karma entonces no sabemos qué hacer con el dolor que alguien nos ha provocado y esa es nuestra responsabilidad ¿cómo reaccionamos frente a un dolor? es nuestra responsabilidad no podemos vivir toda la vida en la sombra de una herida que nos causó alguien hace 20 años o sea en algún punto uno tiene que hacerse cargo si de verdad uno es consciente y va para adelante entonces toda esta información sirve para hacerse consciente no para volar en piloto automático culpando a alguien y con esto no quiero decir que alguien no te haya herido que vos te lo estás imaginando no es muy probable que alguien te haya herido pero ¿qué haces con el dolor? es tu responsabilidad entonces hay que aprender una nueva manera de ser de vivir de conectar con las cosas volvernos más conscientes abrir la puerta a la espiritualidad mucha gente para mí que tiene bloqueada este centro el centro coronario que te conecta a lo espiritual mucha gente que no piensa en lo espiritual que está en posición víctima en la vida todo el tiempo quejándose de alguien en vez de decir bueno sí la vida ha sido jodida me pasó esto me pasó lo otro pero yo con esto quiero transformarme construir otra vida distinta y yo sé que la gente a veces dice suena bonito lo que dice usted pero no es fácil es que nadie dijo que la vida fuera fácil porque hay mucho ego porque los seres humanos no somos muy conscientes entonces lógico que no va a ser fácil porque hay ego porque si no hubiera ego esto sería fácil pero el ego es lo que no nos permite despegar y tenemos que aprender a purificar nuestra mente no solo quiero limpiar la energía quiero sacarme los espíritus los muertos que me pegaron bueno saquémonos los fantasmas que tenemos en la mente nosotros mismos que nosotros permitimos que estén ahí que alimentamos todos los días porque a veces la gente se burla de los fantasmas de Rodrigo ustedes que limpian los muertos las entidades todo eso no existe Rodrigo y sin embargo la persona que me dice esto está digamos manipulada como una marioneta por los miedos internos por los fantasmas internos que en todo caso son una creación de tu propio mente tampoco existen en todo caso si vos querés decir que vos no creés en esto aprendamos a celebrar la vida a conectar de otra forma con las cosas que hacemos mi trabajo no me gusta y tengo la posibilidad de hacer un aprendizaje que me lleva a una vida mejor a un trabajo mejor lo hago pero pongo empeño no espero que Dios baje a la tierra o que Jesucristo y me resuelva el problema yo me tengo que hacer cargo de mí mismo yo trato de decir esto de una manera clara sin idealizar sin romantizar nadie dijo que la vida fuera feliz y fácil todo el tiempo en la vida va a haber momentos de felicidad momentos más regulares momentos donde nos van a atravesar los dolores no la muerte de una madre de un padre no hay persona que esté bien todo el tiempo a cada momento toda la vida eso no existe eso es muchas de las cosas que tienden a decir las personas que hablan de autoayuda en redes sociales que ni siquiera se conocen ellos mismos sino no estarían diciendo a los seres humanos que tienen que estar felices todo el tiempo y bien y arriba y vibrando alto a ver se muere tu mamá que es un evento biológico natural de la vida y vas a caer en una depresión en un duelo mejor dicho y ese duelo hay que afrontarlo y hay que atravesar por emociones desagradables pero es parte del proceso vital no podemos pensar que entonces voy a estar con el ánimo arriba y feliz y vibrando alto no se murió tu mamá vas a estar seis meses jodido o jodida no vas a pasar por buenos momentos te vas a recordar lo lindo te vas a despedir hay rituales para despedir a la persona que partió este plano le vas a agradecer vas a volver a reconectar con la vida vas a seguir adelante te vas a quedar con el agradecimiento vas a avanzar y vas a entender que es parte de la vida pero hasta llegar ahí vamos a estar no sé seis meses en donde si la persona no entiende sigue los consejos todo el tiempo tenés que estar bien tenés que sonreír no tenés que darle energía a la tristeza y no no se puede eso todo el tiempo por eso el que dice eso es porque no se conoce a sí mismo y aconseja a otras personas cosas que no son posibles realizar entonces las otras personas se frustran después después no puedo estar todo el tiempo Félix Rodríguez Piquín dijo que está todo el tiempo en una sensación de felicidad de alegría de plenitud es que me salió por dos días pero no no te va a salir ochenta años de vida eso porque pasan cosas en la vida que no nos van a gustar que nos van a herir que vienen a enseñarnos porque las cosas no pasan para mí porque sí bueno tal cual decís vos tomar acción con deporte y alimentación actuemos bueno tal cual y estoy de acuerdo a ver contesto las preguntas solo de TikTok o Koye y Gracias.